El color del agua o su traslucidez no siempre tiene que ver con la polución. Se debe principalmente a los nutrientes del agua, así como los distintos organismos que viven en ella. Por esta razón, algunas aguas son más claras que otras. Hoy en Screen TV te presentamos 7 de los lugares con aguas cristalinas más espectaculares. Número 1. Konitzi, en Alemania. Está localizado en el extremo sur de Alemania y en el suroeste del Estado Federado de Baviera. Es un lago alargado, rodeado de altas montañas que le dan la apariencia de un fiordo, con una profundidad máxima de 190 metros. Es el tercer lago más profundo de Alemania. Es un lago de aguas cristalinas. Para muchos, uno de los sitios más bonitos de Alemania, abrazado por un paisaje impresionante. Este gran lago, al que solo se puede acceder a pie o en barco, es más que tentador para los amantes de la montaña y la vida al aire libre. Número 2. Lagos de Plitsvice, en Croacia. Podría ser conocido como el paraíso de las aguas, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de múltiples cascadas y arroyos. Declarado Parque Nacional por las autoridades de la antigua Yugoslavia en 1949. Los lagos de Plitsvice han recibido el reconocimiento de la UNESCO como reserva natural desde 1979. La visita se realiza a pie a través de senderos y puentes de madera. Los lagos más grandes son recorridos por silenciosas barcas. Es de gran interés entre los turistas por acontecimientos como son las podas al pie de las cataratas. Número 3. Corfú, en Grecia. Es una de las islas griegas del mar Jónico. Situada frente a la costa noroeste del Epiro griego y la sur del Epiro albanés. Es la segunda mayor de las islas jónicas. Las playas de Corfú tienen una serie de características comunes. Arena blanca combinada con guijarros en mayor o menor medida. Aguas cristalinas, de colores azules, verdes y turquesas, perfectas para el buceo. No son de gran tamaño. Es una costa muy abrupta, con numerosos acantilados y carreteras sinuosas. Un paisaje realmente maravilloso. Número 4. Linapacán, Iceland, en Palaguam, Filipinas. A mitad de camino entre Corón y el Nido, es un increíble archipiélago con más de 52 islas paradisíacas y prácticamente desiertas. Con aguas claras y cristalinas. Y el mejor snorkel de Palaguam. Aparte de relajarse en su arena blanca, el archipiélago tiene también cuevas, acantilados y jungla. Todo un paraíso a descubrir para los amantes de lo auténtico. El lujo aquí es una naturaleza virgen y un entorno impoluto, de aire puro y limpio. Que induce a relajarse y a disfrutar despreocupadamente. Número 5. Wakatobi, en Indonesia. El legendario explorador submarino y naturalista Jay Kustó había definido las islas Wakatobi. Conocidas también como las islas Tungambesi. El Nirvana Submarino. Es una reserva marina natural que cubre todo el distrito Wakatobi. Es la más grande barrera de coral en Indonesia. Este es el hábitat de especies grandes y pequeñas. Como delfines, tortugas y también ballenas. Es un destino perfecto. Ya sea para unas vacaciones de buceo o para una romántica estancia. Playas paradisíacas y aguas cristalinas que no tienen nada que envidiar a otras partes del mundo. El arrecife es uno de los mejores sitios de buceo del mundo. Número 6. St. George, Bermudas. Fundada en 1612, es un notable ejemplo del más antiguo establecimiento urbano inglés en el Nuevo Mundo. Una isla soleada donde pequeñas lanchas se balancean en el puerto St. George. Con una ladera esmeralda de trasfondo que se eleva como un suelo policromático. Y le dan la bienvenida con colores vibrantes naranjas amarillos, turquesas y los brillosos techos rojos de las estructuras históricas de la isla. Las playas los invitan a pasear por las blancas arenas y hacer snorkel en las aguas cristalinas. Número 7. El Lago de las Cinco Flores. En China, es una reserva natural y parque nacional situado en el cantón de Nampin, en la provincia de Sichuan. Este lago se considera uno de los espacios naturales más bellos que podemos encontrar en el mundo. Rodeados por colinas en tres de sus lados. Rodeados presenta forma de calabaza de peregrino. De él se desbordan sin parar aguas multicolores. Son 10-2 metros de profundidad en los que aproximadamente se extiende el lago. Y gracias a la claridad y limpieza del agua, es posible observar el fondo desde la orilla. Lo que permite tener un admirable paisaje cubierto de ramas, arbóreas y rocas. Azules, verdes, de arena blanca o tierra volcánica, de agua dulce o salada. Sean como sean, este tipo de aguas son fantásticas. Para darse un chapuzón rápido o para pasar horas buceando observando la maravillosa vida marina. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.